¡Suscríbete al canal! ...que asocia vitamina E pura y un exclusivo filtro solar de L'Oréal para bloquear los rayos ultravioleta. Es mi mejor protector. Futuré de L'Oréal. L'Oréal. Porque yo lo valgo. ¿Qué pasó mi champiñón? ¿A las 7 aquí en mi casa? Hola Panela. Cuento contigo, ¿verdad? ¿Ya estás listo, pollo? En todas las familias hay alguien que se lleva bien con todos. También en la familia Lara. Son las canapinas. Crujientes, doraditas, exquisitas. Trate unas canapinas, ¿no? Para viajar por Internet a toda velocidad, tienes que hacerlo con el mejor. Ahora, gracias a la red Avantel unida a MCI WorldCom, puedes tener el poder de la máxima velocidad con Internet de Avantel. Llama ahora y tendrás dos meses por solo un pesito. Y si ya estás con Avantel, tendrás tres meses. No viajes en segunda clase. Conéctate ya. Con Internet de Avantel, ya no hay límites. Para ayudar a proteger tu sistema respiratorio. De los cambios de temperatura. Contagios. E infecciones causadas por todo lo que respiras. Aderogil. Para que las gripes e infecciones respiratorias no te den tan fuerte ni tan seguido. Aderogil. Solución que protege. Fabuloso. ¿Qué hace feliz a tu nariz? Te invita a ver mujeres engañadas de lunes a viernes a las 9 de la noche. Y participar en la gran promoción Milenio Millonario Colgate Palmolive. Más de mil ganadores. Haz tuyo hasta un millón de pesos. Gana con el Milenio Millonario Colgate Palmolive. Si su diversión empieza, cuando la tuya termina. ¿Ya te cansaste? Es tiempo de cambiar a una vida más sana. Comienza con la sana nutrición de Racing Brand de Kellogg's. Ojuelas de trigo integral con deliciosas pasas escarchadas. Racing Brand de Kellogg's. El dulce principio para una vida sana. Este es un breve informativo del noticiero con Guillermo Ortega. ¿Qué tal? Buenas noches. Estudiantes que están contra el paro intentan recuperar instalaciones de la UNAM. Llamado de Vicente Fox a priistas y perredistas inconformes. No deja de llover en Tabasco y Chiapas. Muerte masiva de niños por tomar leche contaminada. Le espero esta noche en el noticiero. Las noticias hay que verlas a las 10.30 de la noche con Guillermo Ortega por XCW Televisión. La ópera Maestros Cantores de Richard Wagner dura más de cuatro horas. Es ideal para acompañar Negra Modelo. Negra Modelo. La crema de la cerveza se disfruta sin prisa. Todo convenida. Para los niños, la ropa no es simplemente ropa. Es el boleto a grandes aventuras. O a sueños de lo que habrá más lejos. Hay días de gloria. Y por supuesto de gran elegancia. Para esos miles de usos que solo un niño puede inventar y manchas que solo ellos pueden crear, solo Ariel tiene desmanchadores, abrillantadores y la fuerza del jabón en barra. Por eso limpia sin tallar. Porque como puedes imaginarte, la ropa de los niños siempre será más que, bueno, ropa de niños. Piensa limpio. Piensa Ariel. ¿Qué distingue a un perro ProPlan? ¿Qué tiene ProPlan tan especial a diferencia de los demás alimentos secos para perro? ProPlan está hecho con auténtica carne como primer ingrediente y no con maíz o harina de carne como otras marcas. Muchas cosas serían mejores si nunca hubieran cambiado. Dodge Stratus 2000, el auto familiar más querido de México. No tiene por qué cambiar. Adquiéralo con su distribuidor Chrysler, pagando en 24 meses, 35% de enganche y sin intereses. ¿Má, nos das mucho comer para crecer más rápido? ¿Y eso? ¿Y que la hermana de Pedro está? ¡Altísima! ¡Mándole! Tiene 17 vitaminas y minerales. ¡Y no te hierro! Para que la alcancemos. ¿No será que les encanta? ¡Ay, tanto como la hermana de Pedro! Con Chocomilk, su desarrollo es mi mayor orgullo. Enjuague Bucal, página 1221. Sombrillas, página 3302. Intercambiadores de calor, página 1971. Sección amarilla. Úsala, si funciona, y funciona muy bien. Existe un lugar donde el techo es el cielo y las fronteras el viento. Es ahí donde algunos hombres encuentran su hogar. ¡Venga el sabor! ¡Venga el mundo! Malboro. ¡Lucas! Está en la cocina. ¡Ya está en la sala! A él también le encanta este aroma. ¡Fabuloso! Ahora con fórmula mejorada. Más aroma por más tiempo. Todo limpia y fabuloso. Todo queda más fragante y oloroso. ¡Mami, eres fabulosa! ¡Fabuloso hace más feliz a tu nariz! No todos los días te vas a encontrar un billete en la calle. Pon tu dinero a crecer. México piensa en grande. Banote, el banco fuerte de México. Una familia saludable en acción. ¡Lanza la abuela! Aquí hay calcio, huesos sanos, pura vitamina B1, funcionamiento muscular. Se nota la buena alimentación. Hay concentración gracias al hierro. Contribuye al sano crecimiento el zinc. Una buena nutrición con más vitaminas y minerales nos hace sentir activos, saludables, sentirnos bien. Con pan bimbo y una alimentación balanceada, todos ganamos en salud. Con el cariño de siempre. ¡Mami! ¿Eh? ¿Más colores o mejor? Y rinde el doble que los polvos. Hay que ahorrar. Pero si quita las manchas. ¿Por qué tanta pregunta? Estábamos. Te ocupaba. Pero con más color. ¡Ya no! Detergente líquido más color. Limpia y da más vida a los colores. Tú también. Sácale jugo a la vida. Jumex, el jugo de la vida. Yo tenía el cabello tan sedoso como un bebé. Y así de delgadito. Un problema. Folicure me lo compuso. Ahora, dejo lo que sea. Pero mi tratamiento Folicure, nunca. Folicure es el tratamiento fácil y rápido que penetra el folículo. Limpiando tu cabello. Evitando que se adelgace, se debilite y se caiga. Así de rápido. ¡Hey! Con nuevo Sedalmerc efervescente, el dolor se va como agua. Sedalmerc. Si todavía no es experimentado, la sensación de MAC-3 es hora de despertar. Presentamos MAC-3 de Gillette. La primera máquina de afeitar con tres hojas posicionadas para una afeitada progresivamente más al ras. Una sola pasada vale por tres, evitando afeitar la misma zona varias veces, lo que significa menos irritación. Tres hojas, menos pasadas, menos irritación. MAC-3. ¿Qué tal amigos? Estos son sus sorteos Tris Extra y Clásico. ¿Qué se celebran ante la interventora de la Secretaría de Gobernación? Y un representante de la Contraloría. ¡Muy buena suerte! Y aquí tenemos 2, 3, 9, 6. Combinación directa 2,396. Esta es tu segunda oportunidad de ganar, así que mucha atención. Que aquí vienen los números del sorteo Tris Clásico. Y aquí tenemos 1, 9, 0, 8. Combinación directa 1908. Si existe un tinte que me cubra las canas aquí y me condicione bien acá, entonces yo me cambio el nombre a Cirila. Ahora Miss Cleirol reúne moléculas que dan máximo cubrimiento de canas y acondicionamiento donde más lo necesitas, dándole color uniforme. Me encanta tu cabello, Cirila. Dile no a las canas con Miss Cleirol. Ya vine. Ay, mi amor, acosté a los niños, preparé la cena, prendí la tele y... ¡Tronó! ¿En serio? Sí, ya le di golpecitos y nada. Ah, no puede ser. Ni modo, hay que comprar una nueva. Ah, qué fácil la pones, comprar una tele nueva. Pues yo he estado ahorrando y sí podemos hacerlo. ¿A poco tenemos tanto? Claro que sí. Metí la lana en plan comer. La inversión. Vence pasado mañana. ¿Me casé con un genio? Pues lo dirás de broma, ¿eh? Pero plan comer hasta seguro de vida, mira, gratis. Fíjate, tú con seguro de vida y la tele bien muerta. Ya no seas payaso. Contrate plan comer hoy y reciba un seguro de vida completamente gratis. Acuda a su sucursal. En plan comer lo ayudamos a cuidar su dinero. El agua es el principio de una piel naturalmente bella. Presentamos Jabón Palmolive. Ahora con gotas humectantes que ayudan a tu piel a retener hasta un 20% más de su humedad natural. Ahora Palmolive mantiene hasta un 20% la humedad profunda en tu piel. Así tu piel se conserva más suave. Jabón Palmolive hidrata y suaviza naturalmente. Evite que los menores fumen. Hoy puede ser el día perfecto. Solo hay que pensar que todo saldrá muy bien. No dudes de ti. No dudes de ti. Tienes el espíritu. Comparte tu alegría. Ah, gente positiva. Gente putz. Te presentamos las nuevas Halls Mora Azul. El último grito de la mora. Su exclusiva fórmula te da máxima sensación de frescura con efecto prolongado en tu garganta. Nuevas Halls Mora Azul. Mayor frescura por más tiempo. Debo partir. La guerra ha comenzado. No, sin ti moriré. Tranquila. Dejaré un sustituto. Bye, gordo. Me traes un recuerdito. Emperador de Gamesa. La galleta tipo sándwich con un doble y delicioso sabor. ¡He vuelto! ¿Quién es usted? Emperador de Gamesa. El doble sabor que conquista. ¿Por qué caminas así? ¿Qué? ¿Tienes almorrada? Y tú eres Los Comediantes. Hoy nos vemos a las 10. ¿Qué fue eso? Es el poder cazabasura de costalitos. Las bolsas para basura costalitos son muy resistentes. Y por ser las únicas con jaretas integradas, son las más prácticas. ¡Son buenísimas! Bolsas para basura costalitos. ¡Nada se les escapa! Menlo's Plays. Traiciones, romances y... El canal de las estrellas. El mejor remedio contra el aburrimiento. Pasa. Bienvenido. Pepsi te trae a los Pepsi Luches. Son 10 para que en cada momento del nuevo milenio, pidas más suerte, más libertad, más salud, más carácter, más amistad. Ve por los tuyos y este milenio pide más suerte. Ma, suégrita, se lo paso. Es tu mamá. Es tu mamá. Bueno, ma, ya se enteraste. ¿Qué deseas de mi mamá? Que es muy comunicativa. Ya le contó a mi mamá de los descuentos de Lada. Habla más pagando menos con la DAORRO 2000, que congela sus tarifas de larga distancia hasta el 31 de diciembre del 2000. Si no estás con Lada, llama antes de fin de año al 01-800-123-2000. Está en tus manos que México sea un mejor país. Está en tus manos darles una mejor vida. Está en tus manos ayudarles. Ven a DormeMundo y colabora a hacer realidad sus sueños. Ayudar al Teletón está en tus manos. Este es el mejor remedio para aliviar a las niñas que más lo necesitan. Y tú puedes ayudar. En el Hospital de Muñecas Barbie, puedes donar todas las muñecas Barbie que ya no uses, para que ahí las arreglen hasta dejarlas como nuevas. Y dárselas en tu nombre a miles de niñas de casas hogar que sueñan con tener una Barbie este próximo Día de Reyes. Para donar tus muñecas, busca la Cruz Rosa de los Centros de Acopio en Autoservicios y Centros Comerciales. Hospital de Muñecas Barbie. La mejor forma de compartir una sonrisa. Sí, la menstruación es muy natural. Ellos también deberían tenerla. Con la nueva Saba Ultra Invisible ni la notarían. Es la más absorbente, gracias a su exclusivo sistema Eficap, hecho a base de fibras naturales que succiona y retiene el flujo. Nueva Saba Ultra Invisible, porque lo único natural es que te sientas bien. Muy claro. Lady Speed Stick, protección seca, protección de mujer, te invita a ver década de lunes a viernes a las 7 de la noche y participar en la gran promoción Milenio Millonario Colgate Palmolive. Más de mil ganadores. Haz tuyo hasta un millón de pesos. Gana con el Milenio Millonario Colgate Palmolive. ¡Jurgito! ¡Jorge! ¡Eso les puede hacer daño! ¡Cuántas veces les he dicho que no deben de comer cosas en la calle! Ojalá siempre pudieras protegerlos así. Como eso no se puede, dales el licuado de yogur Danone, con fruta, cereal y saludable yogur, que contiene microorganismos que ayudan a proteger el estómago. Niños, bueno, ya se tomaron su licuado. Licuado de yogur Danone. Te ayuda a protegerlos. Descubre el nuevo Ariel Hidroactivo. Su fórmula líquida lleva todo el poder de Ariel hasta el corazón de las manchas, limpiando profundamente para darle nueva vida a tu ropa. Devuelve la vida a tu ropa con el nuevo Ariel Hidroactivo. ¡Piensa limpio! ¡Piensa Ariel! Parecería que todos los pavos son iguales. Pero solo hay un pavo delicatessen. ¡Delicioso! ¡Jugosito! Sencillamente, el mejor sabor de pavo. Nuevo pavo San Rafael. Delicatessen para todos los días. Minimex de Comex. Colombia. Comex. Sobre todas las cosas. Continuamos la tarea de mejorar nuestra ciudad. Y con tu ayuda, seguiremos progresando. Por el bien de los niños y las mujeres, intensificamos campañas de vacunación y programas de detección y tratamiento de cáncer cérvico-uterino. Para el bien de la gente, hemos tenido la inversión inmobiliaria y turística más alta en nueve años. Y en las ferias del empleo, más de 27.000 personas obtuvieron trabajo. Tenemos un reporte especial para que conozcas los hechos. Seguiremos trabajando juntos y juntas para construir un futuro mejor. Luisito había terminado la primaria con las más altas calificaciones. Vas a llegar muy alto, Luisito. ¿Qué tiene que ver el gobierno con estas satisfacciones? Hoy prácticamente todos los niños en edad escolar acuden a la primaria y nueve de cada diez que la terminan ingresan a secundaria. Esto significa que hay personas que trabajan para que todos tengamos más oportunidades. Gobierno de la República. Un gobierno que trabaja para ti. Una de ellas está en sus días. ¿Podrías decir cuál? ¿Y a quién le importa? A ella no. Tú que vives tu vida aún en esos días, prueba la nueva FEMS ultradelgada con doble malla. Absorbe más, manteniendo el flujo en el centro mejor que otras. FEMS, para ti que vives tu vida como siempre. Con sus premios de noviembre, el Libretón BBV se vuelve a la barra. Tres minivans quest, cincuenta cámaras de video y siete mil planchas. Tú también vuela a abrir el tuyo. El Libretón BBV premia tu ahorro. ¿Saben cuál es mi secreto para brillar? Les confieso, mi shampoo. Nuevo shampoo L'Oreal El Big Multivitaminas. Ahora con dos veces más vitaminas. La nueva fórmula L'Oreal El Big Multivitaminas, con el doble de vitaminas que inyecta al cabello aún más fuerza. Más brillo de la raíz a la punta. Brillante, lleno de vida, fácil de peinar. Hasta me dan ganas de cantar. ¿Qué más puedo pedir? Nuevo L'Oreal El Big Multivitaminas. L'Oreal, porque yo lo valgo. Nuevas servilletas Regio. Las más apuntadoras. También hay presentación de 500 servilletas. Para él, la perspectiva del mundo puede ser muy diferente. Ayúdalo a superar sus obstáculos. Este 3 y 4 de diciembre, Silly te invita a participar. La suavidad como de algodón de Kleenex Cotonel. La vendrán a buscar desde donde quiera que estén. Porque una vez que la prueban, nunca se conformarán con menos. Kleenex Cotonel. Suavidad para el gusto más exigente. Y como extranjero, ha sido extraordinario jugar en México. El leito ha sido mi maima experiencia. Ahora, todo el mundo se come las X. Nueva X Marinela. Galleta Xita. Extraordinaria. El maimo sabor. Nueva X Marinela. Los voy a extrañar. Te vas a comer todas las X. No te voy a hablar de la red de comunicación más rápida. Ni de los avances que están cambiando el mundo. Porque hay algo más grande detrás de toda esta tecnología. Estás tú. Y estoy yo. Porque cada día tenemos más que sentir. Más que decir. Desde hoy, con la red Avantel unida a MCI World Cup. La red de comunicación más poderosa del mundo. Ya no hay límites. Estaban listo meditos. Muy contentitos. Cuando llegó Del Fuerte. Va a ser los puré. Con el que mis creaciones quedan extraordinarias. Voila. Ahora, el puré de tomate Del Fuerte. Tiene tapita. Para que siempre esté fresco. Con Del Fuerte. Queda bien. A ver, ¿cuánto dura un día de escuela? Seis horas. Demasiado. ¿Y las vacaciones? Dos meses. Muy poquito. ¿Y los dientes? Siempre. Puede ser. Por eso, confía en Colgate. Imaginen que esto es un diente y esto es los ácidos que causan caries. Colgate ayuda a proteger los dientes, haciéndolos fuertes y resistentes a la caries. ¿Y usaremos Colgate? ¡Sí! Lo que yo hice. Confía en Colgate. Máxima protección, anticaries. Está en tus manos que México sea un mejor país. Está en tus manos darles una mejor vida. Está en tus manos ayudarles. Ven a DormeMundo y colabora a hacer realidad sus sueños. Ayudar al Teletón está en tus manos. Faltan 39. Dimos un paso en la nueva era de la tecnología Rotoplast y un gran paso por la salud de tu familia. Sistema Rotoplast Mejor Agua. Innovadora tecnología que mejora la calidad del agua. Incluye un exclusivo filtro que elimina sedimentos haciendo el agua más cristalina. Y su invencible capa ARB evita la reproducción de bacterias. Equipado con multiconector, válvula de esfera, válvula y flotador. Nuevos accesorios Resistec reforzados, indestructiblemente higiénicos. Disfruta de Mejor Agua. Nuevo Sistema Rotoplast Mejor Agua. El primero y el único que cuida tu salud. Pasajeros con destino a la hermosa Ciudad de México. Se les suplica paz en abordar el tren de las 17.15 por el andén principal. Conéctate con Fanta. Sabor a Tota Naranja. Existen lugares en los que la limpieza y desinfección superiores son indispensables para tu tranquilidad. Tu hogar es uno de ellos. Solo la pureza de la fórmula de Clorox garantiza una limpieza y desinfección inmejorables. ¿Está Clorox? Esta es la piel más suave. La piel perfecta. Manténla saludable con el nuevo Chico Elástico Ultrasec Máxima Protección. Su gran absorbencia mantiene seca la piel del bebé por más tiempo. Su exclusiva fórmula Proderm inhibe el crecimiento de las principales bacterias y hongos causantes de infecciones. Y controla el pH de la orina, ayudando a evitar ciertos factores que provocan irritaciones. ¡Compruébelo! Nuevo Chico Elástico Ultrasec Único con Proderm, que ayuda a prevenir y controlar rozaduras. Es seguro estar rozada. Recordemos Capent. Capent es la pomada que crea una verdadera capa protectora, que previene y alivia rozaduras, eliminando el dolor, ardor y comezón. Por eso las expertas utilizan y recomiendan... En pompita rosada, capen de volada. ¿Te atreverías a moverte con tanta libertad con tu toalla? Always presenta sus nuevas flexialas. Tienen resortitos que se estiran para mantener la toalla en su lugar, por más que te muevas. Nueva Always con Flexialas, la protección que se mueve contigo. Isodine bucofaringeo es un antiséptico que elimina los virus y las bacterias que provocan infecciones de garganta. Isodine bucofaringeo, alivio en garganta y boca. Si le van a mandar dinero del otro lado, esta Navidad, no le busque. Con Monigram, Ivana Mex llega a tiempo, completito y en efectivo. Garantizado. Monigram y Ivana Mex, siempre efectivo. A mamá le va a encantar su comida, sorpresa de cumpleaños. Le vamos a dar a tu mamá lo que más le gusta. Y tú Carlitos, le vas a poner mayonesa macormi al arroz. Tú a la ensalada y yo le pongo la carne. Ya llegó. A la mesa. Felicidades, mamí, lo que más te gusta. Mi amor. Sorpresa. ¿A quién se le ocurrió, eh? A Carlitos. A Carlitos. Mayonesa macormi. Walmart, siempre barato. Barato, barato, barato. Siempre. Muy barato. Baratísimo. Siempre barato. Bien barato. Walmart, siempre barato. Qué barato. Buenísimo. Qué bueno. Qué barato. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Capriz, cabello hermoso que no te cuesta más, te invita a verse la fin de lunes a viernes a las 4 de la tarde y participar en la gran promoción Milenio Millonario Colgate Palmolive. Más de mil ganadores. Haz tuyo hasta un millón de pesos. Gana con el Milenio Millonario Colgate Palmolive. Sabritas es la conexión al futuro. Futuristics. 42 estampas con la información más avanzada del milenio. Descubre la red de información. Sabritas. Rufless. Microsoft. Y conoce lo último en tecnología. Despega tu estampa. Y gana desde enciclopedias en carta. Computadoras. Minicomponentes. Y hasta dos Audi TT2000. Busca los nuevos Futuristics en las bolsas de sabritas y rufles con tira. Despega. Y conéctate con el futuro. Nadie se puede acostumbrar a vivir con dos. Nadie. Por eso existen Tesalón y Tesakov. Tesalón es una perla efectiva que alivia la tos seca, rápida y directamente. Tesakov es el jarabe para tos con flemas. Con fórmula probada. Descongestiona y alivia la tos. Tesalón y Tesakov. Una familia que alivia la tos de tu familia. Y bueno, de casi toda. Conocer. Entenderse. Celebrar. Sorprenderse. Descubrir. Viajar. Compartimos una forma de sentir con 570 millones de personas. Ahora en México se abre una ventana entre Internet y el mundo latino para hablar de lo que somos, de nuestros gustos, de lo que nos interesa, desde una misma cultura y un mismo idioma. Infocell y otros líderes de Internet en Europa y América Latina se han unido en Terra. Una ventana a la que podrás asomarte para descubrir a tu gente, a tu mundo, en una red cada día más tuya, más grande y más cercana. Terra. Internet. Más tuyo que nunca.